De empezar a ver la luz dentro de la cueva, es la oportunidad que nosotros tenemos de salir de este desastre que hoy vive Venezuela. Doctora Ana, y con respecto que ellos siempre dan mañana, lo hacemos mañana, dicen que sí para realizar alguna auditoría, luego dicen que no. Esa perdedera de tiempo. Bueno, yo creo que eso fue lo que llevó a Enrique Capriles ayer a decir, usted tiene hasta mañana. Mañana ya es hoy. Es hoy, mañana, si eso fue ayer, mañana es hoy. También hay que decirle a la gente que las impugnaciones se están haciendo, son 15 días hábiles después del proceso. O sea, no se ha vencido, a mí me escribía gente, se pasó, no, el lapso no se ha pasado, se está trabajando la impugnación. Pero ojo, ¿ante quién se presenta esa impugnación? Ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y a quién nos vamos a encontrar en el Tribunal Supremo de Justicia? A Luisa Estela Morales, que tuvo el tupé hace unos meses atrás de decir que no debería existir la separación de poderes porque eso atentaba contra la fortaleza del Estado. Entonces, señores, en Venezuela los poderes públicos están secuestrados. Se ha logrado determinar que lo que hay es un descomunal fraude ejecutado por el Consejo Nacional Electoral. Sabemos que la Asamblea Nacional, el órgano legislativo por excelencia, está viciado en nulidad absoluta por haber violado el artículo 186 de la Constitución. Sabemos que los gobernadores electos ahorita el 16 de diciembre no son tan legítimos como muchos creen. Total que este es el momento de, con cabeza fría, los líderes encabezados por Enrique Capriles, determinar cuáles son los pasos a seguir de ahora en adelante y frente a esta terrible situación. Yo creo que la Asamblea Nacional en algún momento va a perder toda su efectividad y legitimidad. En la medida que la gente entienda que esa Asamblea es ilegítima porque se escogió bajo la violación de un artículo constitucional, en esa medida ya sabemos que esa Asamblea Nacional no puede actuar, no puede enjuiciar a Enrique Capriles y entonces veremos a ver qué es lo que pasa. A ver, bueno, habló para ustedes la doctora Ana Díaz, exdirectora del CNE. A ver que tenemos otra preguntita por acá. ¿Qué podríamos hacer los que estamos fuera del país? Lo que estamos haciendo. Yo creo que gracias a los que estamos fuera es que se están sabiendo muchas cosas. O sea, acuérdense que este régimen secuestró los medios de comunicación, el único que está en Globovisión todavía. Ellos, todo lo que es la televisión, la autocensura, la ley de mordaza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Gracias a la gente que está fuera, gracias al trabajo que se está haciendo fuera, es que se ha conseguido que los ojos del mundo estén muy pendientes. Por ejemplo, la carta de Eliana Rosletner pidiéndole al presidente Barack Obama que no aceptara, que no reconociera a Maduro. La carta de Marcos Rubio. Se están haciendo gestiones. La gente que está fuera está trabajando muchísimo por el país, igual que lo está haciendo la gente de adentro. Yo creo que el flaco favor se le hace al país cuando tratan de hacer esa distinción de los que estamos fuera o los que están adentro. Yo creo que cada quien está trabajando en su trinchera. Yo le decía, cuando hablo de esto, le digo, mira, en una batalla hay quienes llevan la bandera, hay quienes llevan la bola del cañón, hay quienes llevan el cañón. La dinamita. La dinamita, o sea, cada quien tiene una tarea, cada quien tiene una buena. Bueno, lo mismo pasa en esta batalla. En esta batalla los de adentro tienen sus funciones y los que estamos afuera tenemos las nuestras. Estamos trabajando juntos. Yo creo que tenemos un mismo objetivo, que es el rescate del país. Y entonces esa diferencia absurda, estúpida, divisionista, de que tú estás fuera y yo estoy adentro, no debe hacerse. Porque yo siempre he dicho, la pesadilla que ustedes viven adentro, es la misma pesadilla que vivimos los que estamos afuera. Lo único, o sea, no dejan de ser pesadilla, pero es una pesadilla, ustedes adentro y nosotros afuera. Porque, oíme, nosotros no estamos afuera porque nos quisimos venir. Nosotros estamos afuera por situaciones forzadas. Y quizás lo que más anhelamos es poder regresar a nuestro país, que estamos seguros que como Venezuela no hay otra. No hay otro país. Así que yo les agradezco que dejemos esa división de los de afuera y los de adentro, porque todos estamos en la misma, vamos a decir, en la misma lucha. Todos somos venezolanos. Cada quien en su trinchera y en su puesto. Y todos somos venezolanos. Todos queremos a nuestro país. Y ya será en otro momento. Y que, bueno, puedan mandar las preguntas, puedan mandar las cosas, pero ya será en otro momento. Mi Twitter, Ana Mercedes Díaz, AMD en mayúscula. Generalmente contesto las preguntas que me hagan. Y bueno, estaremos en contacto para una próxima ocasión. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, estaremos en contacto para una próxima ocasión. Y bueno, estaremos en contacto para una próxima ocasión.